Para leer datos desde el teclado necesitamos hacer lo siguiente. Tenemos que crear un tipo, una variable del tipo escáner. El tipo escáner es una clase predefinida en Java que nos permite leer o escanear datos desde un punto de entrada determinado. Para poder crear ese objeto usamos las siguientes instrucciones. NewScanner Con estas palabras estamos diciendo a Java que deseamos crear un nuevo escáner. Y dentro de los paréntesis tenemos que especificar el punto de entrada desde donde se van a estar escaneando los datos. En este caso vamos a estar utilizando el teclado que es el punto de entrada por defecto de datos. Entonces vamos a decirle que vamos a usar la entrada del sistema. Listo. Si notan acá tenemos un error de sintaxis. Esto se debe a que Java no sabe donde está definido este tipo de datos puesto que nuestro programa no hace referencia a un tipo de datos con ese nombre. Para poderlo utilizar tenemos que exportarlo, tenemos que traerlo e importarlo, perdón, desde la librería o paquete donde se encuentra. Entonces para eso vamos a utilizar la palabra reservada import y vamos a importarlo desde Java Utils. Que es precisamente el espacio de nombre donde se encuentra escáner. Con esto ya no tenemos el error que nos estaba proporcionando y este que está aquí es porque me pasó, me faltó escribir la S. Es system.in. Listo. Ya tenemos nuestro escáner. Pero ¿cómo podemos leer datos desde el teclado? Para poder leer datos, cada vez que utilicemos el escáner, él va a devolver los datos que el usuario ingrese. Por lo tanto, siempre debemos de tener donde almacenar esos datos o donde mostrarlos. Para este caso yo voy a crear una variable del tipo string llamada usuario. Y vamos a solicitar que el usuario ingrese el dato por teclado. Entonces para eso utilizo mi variable escáner, escribo punto y a continuación utilizo el método next para poder leer un string desde el teclado. Ojo, este string que vamos a escribir necesita que no tenga espacios. Es necesario que no tenga espacios. Si utilizamos el método de lectura next. Vamos a probar nuestra aplicación. Le voy a dar acá a ejecutar y voy a escribir el nombre de usuario a propósito con un espacio. Fíjense que no aparece ningún mandato porque no tenemos ninguna salida del sistema. Hubiésemos puesto una, pero bien. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir mi usuario. Fíjense que hay un espacio en este texto que acabo de ingresar. Cuando presiono Enter, Brad, no pasa nada porque no estamos haciendo ninguna salida del sistema. Vamos a sacar por pantalla el contenido de la variable usuario. Y ahora sí, cuando ingresemos el dato, vamos a ver que cuando escribo mi usuario. Sin embargo, dentro de la variable solamente se guarda la primera palabra, que es mi. Porque cuando usamos next, el string que escribimos no puede contener espacios. Y si los tiene, solamente va a tomar la primera parte hasta el espacio. ¿Y qué pasa si queremos leer un dato con espacios? Bueno, pues utilizamos otro método de lectura que se llama nextLine. Ya con nextLine yo puedo escribir el texto que yo quiera. Por ejemplo, puedo escribir mi nombre es Francis. Fíjense que a pesar de que ahora los datos que ingresé eran mucho más extensos y contenían espacios. Aún así, se pudo guardar dentro de la variable usuario. Ahora bien, solamente podemos leer datos del tipo texto con el escáner. Claro que no, podemos leer datos de diferentes tipos. Por ejemplo, para leer un dato de tipo entero, podemos utilizar el método nextIn. De esta manera, nosotros podemos cómodamente leer datos de tipo entero a través del teclado. Y si tenemos, por ejemplo, del tipo double, también podemos leerlos utilizando el escáner, pero con el método nextDouble. Cuando utilizamos el método nextDouble, el programa va a esperar que lo que nosotros leamos desde el teclado sea un número con punto decimal. Entonces, como ven, es bastante sencillo aprender a leer datos desde el teclado en Java.